Hola bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Este video va a ser para que me conozcan más y para, pues ya saben, la convivencia entre ustedes y yo y así, ¿no? Y la verdad, les quiero comentar que estuve deprimida bastante por lo cual no subí videos y pues si se dieron cuenta pero no iba a dejar de hacerlos Ahorita ya estoy súper bien y ya traigo una actitud súper positiva y muy buenas vibras, igual les mando muchísimas vibras y si se sienten súper mal, en verdad, véanse el espejo porque ustedes valen muchísimo, valen oro y les mando un abrazo y un beso enorme a todos ustedes Pero bueno, empecemos con este video En este video es un poquito serio porque quiero que sepan porque estuve deprimida y qué es lo que me ha pasado en una etapa de mi vida muy complicada y muy difícil del cual hasta actualmente pude superar, pude enfrentarme tuve el valor de ya no quedarme callada y eso me quitó un peso encima muy, muy cabrón, realmente Pero bueno, empecemos Miren, mi primer video fue a los 14 años y es el más popular Entonces todo el mundo me dice, es que quema el video y así, ¿no? Pero en ese entonces para mí era como que la ilusión de ser como tal una youtuber y eso, ¿no? Porque yo veía a más y era así como que, oye, qué chido, qué padre, ¿no? Entonces yo no lo quería hacer nada más por ser famosa o por hacer algo así, no, todo lo contrario pero yo quería ser como importante en ese momento O sea, en ese momento yo me sentía la persona más fea me sentía la persona más tonta me sentía humillada con las personas que vivía Ok, veamos cuando empezó así como que mi afectación psicológica porque tenía problemas así medio psicológicos y físicos y todo Todo empezó a los 12 años y medio, casi 13 Estaba pasando en la segunda secundaria Digamos que ese año me pasó así como que de todo porque pues llegó mi primer amor Pues tronamos, hay cambios muy radicales en mí Yo siempre viví con, que es mi mamá donde salen otros videos conmigo O sea, ella, para mí es mi mamá O sea, ella para mí lo es y la amo y la adoro y le mando un beso y un abrazo enorme porque sé que vas a ver el video y te quiero muchísimo Pero bueno, veamos qué onda y cómo me afectó Digamos que me separaron de ella como por 5 años Pero en todos esos 5 años yo me fui a vivir con Bueno, éramos en total 5 personas en las cuales si yo llegué así súper positiva y todo Digamos que antes todo me lo hacían O sea, yo no lavaba trastes Yo siempre andaba de mi casa a la escuela de la escuela a mi casa y se acabó Me dedicaba a jugar así como cualquier niña en ese entonces porque no era tan mal O sea, no era maleada ni nada de eso O sea, a mí me gustaba llegar, jugar y pues sí, ver la tele como todos, ¿no? Pero cuando yo me voy a vivir con unas personas no voy a decir nombres porque no me gusta quemar pero se va a ver muy obvio, ¿no? lo que voy a decir Me voy a vivir con una señora y esta señora me empezó a tratar muy mal O sea, desde el principio me puso reglas muy estrictas pero solo a mí o sea, no a las demás personas que vivan con nosotros no, no, no exclusivamente a mí me decía ¿sabes qué? Tú, porque no eres hija de tal persona debes de comportarte debes de ayudarme en la casa debes de hacer esto, 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 esto no puedes llegar tarde no puedes salir no puedes irte a fiestas porque pues vas a salir embarazada o sea, siempre me ponían como la persona la peor persona del mundo sin conocerme porque no me conocía y no me conoce actualmente no sabe lo que yo pienso no sabe ni mis gustos ni absolutamente nada pero bueno en pocas palabras esta persona llegó a mi vida a desmadrármela o sea llegó a afectarme psicológicamente más de seis años porque bueno sí empezó como desde los 13 ahí empezaron así como que los maltratos psicológicos hasta actualmente que ya puedo superarlo y ya puedo decirte ¿sabes qué? vete a la ver así de plano y me pude enfrentar a ella actualmente y en verdad no saben qué peso de encima me quité a lo mejor voy a ser criticada pero no me importa o sea realmente yo me siento muy bien conmigo misma me siento en paz me siento así súper chévere y todo y en verdad me siento muy bien bueno pues el video va dedicado para esas personas que se sienten mal que se sienten triste que se sienten gordas que a lo mejor están pasando por lo mismo o o pasaron o sea realmente es para pues darles una idea de cómo superarlo y cómo ayudarse a uno mismo a quererse darse amor propio bueno pues digamos que esta persona realmente quería a todos menos a mí o sea digamos que defendía hasta otras personas hasta personas que no eran de su familia prefería mil veces a otras otras muchachas y las quería y las ayudaba a arreglarse les decía que eran bonitas y para mí yo era fea gorda chaparra siempre fui la tonta siempre fui la que no tenía que que nacer la que siempre fui la mala que nadie quería que su padre tampoco la quiere que la madre tampoco o sea realmente siempre fui eso entonces como que todo el tiempo me lo recordaba y no a lo mejor con palabras pero con acciones o sea que es lo que más duele el de que ay yo quiero tanto tal y a tal persona el de ay yo quiero tanto a otra persona o esta persona es mejor que tú o esta persona es más viva que tú aunque es más chica o la hija de otra de tal amigo es mejor y se siente feo se siente feo que te desprecien de esa forma y más si es una persona que tú pensabas que te quería y tú pensabas que pues podía haber una buena comunicación entre ella ¿no? o pues en mi caso es ella y te hacen sentir como la el patito feo te hacen sentir mal te hacen sentir humillado te hacen sentir que no vales nada entonces obviamente psicológicamente te afecta te afectan mucho porque va pasando el tiempo va pasando los años y tú te vas a seguir sintiendo fea tú te vas a seguir sintiendo horrible no vas a poder avanzar de eso y está muy triste realmente es muy triste porque llegó el momento donde yo me veía al espejo y me daba asco o sea yo me veía muy gorda y en mis videos anteriores si se dan cuenta estaba bastante llenita actualmente estoy en mi peso bueno estoy en mi peso y pues quiero seguir bajando el peso hasta un estado donde yo me sienta muy bien actualmente sí me siento increíble pero después le voy a contar de eso pero también o sea realmente también te afecta mucho eso de que físicamente te hace sentir mal entonces es triste es bastante triste que quieran a los demás y que no te quieran y que tú solo pedías un poco de cariño y creen que comprando todo te lo van a dar pero no es así o sea al contrario sientes las indiferencias que hay de una persona a otra entonces yo me preguntaba mucho y hasta la fecha yo digo es que porque lo hacías pero miren ahí está jugando se anda rascando creo bueno realmente pues sí era eso no sé qué contarles realmente me da igual actualmente o sea después de que me sentí tan triste me sentí me sentí humillada me sentí humillada muchos años sentí que no me que no valía la pena seguir viviendo realmente yo me sentía muy mal o sea sentía que no no valía la pena seguir adelante en verdad que muchos años yo le le empecé a tener miedo a estas personas porque yo sé de lo que son capaces y porque empecé a conocer todo todo o sea todo todo lo que hacían y al final me quedé callada por muchos años hasta hace poco hasta hace poco me fui de viaje me fui a Oaxaca me fui a conocerme a mí misma me fui a a conocer culturas tradiciones estuve en esa etapa de conocerme a mí misma a quererme a apreciarme y apreciar todo lo que tengo alrededor y en verdad que ahora lo valoro muchísimo y no saben cómo aprecio todas las personas que me están mirando y las las quiero muchísimo y en verdad que llegó a esa etapa hermosa de mi vida y está llegando esa etapa donde yo quiero a todos o sea en verdad y me siento muy feliz por eso en verdad o sea aunque quiero estar triste no puedo simplemente me nace el estar feliz por otra parte me querían arreglar como esas partes de las vacaciones me marcó esta persona justamente bueno para decérselas yo dejé de vivir con ella desde hace cuando cumplí exactamente 18 años me botó de su casa y después dijo que yo había sido la culpable que yo fui la que la dejé pero bueno me botaron de su casa y pues me vine a vivir otra vez en la casa de mi mamá y poco a poco salí adelante empecé a trabajar y empecé a hacer mi vida y ya no me controlaban con el tiempo porque a mí me daba mucho miedo pasarme de un tiempo porque ya era un regaño seguro o la ley del hielo que ellos intentaban hacerme para hacerme sentir mal pero al contrario se me hacía una tontería y más por las personas supuestamente adultas con una niña de 13, 14 años que apenas iba creciendo que quería ver a personas para admirar y al contrario se dio cuenta que estas personas son personas que de plano no valen la pena pero bueno entonces yo pude superar después de que me salí de su casa o me corrieron como quieran verlo yo ya no estaba en su casa y empecé a vivir y empecé a conocer a muchas personas y en verdad que en ese momento fue cuando dije sabes que es que porque le tenía miedo a una persona pero aún así cuando ella me marcaba y eso todavía tenía como que el pavorcito de enfrentármelo bueno pues llegó el momento donde dije sabes que ya estuvo entonces me dijo una frase de la herencia es para los hijos y así bueno pero más que nada es la escuela en primer lugar yo pagué mis papeles de la prepa y estoy pagando la universidad y sigo estudiando y sigo preparándome pero para esto no necesité apoyo de estas personas que siempre pensaron que yo necesitaba de ellos y que sin ellos yo no iba a hacer nada y es todo lo contrario yo siento que estas personas a pesar que me trataron súper mal me dieron el valor de enfrentarme a la vida y enfrentar que no todas las personas son buenas ni las personas que pensamos y creemos que lo están haciendo bien no, no todo lo contrario me me hicieron ver una realidad muy muy dura y como la gente puede ser tan tan pues tan fea tan mediocre tan tan así y pues sí al final aprendí muchísimas cosas de que uno se debe querer a uno mismo y no por opiniones ni porque te lo anden diciendo o que te lo digan una y mil veces uno debe verse al espejo y mirarse y decir sabes que no soy lo que las demás personas dicen que soy o sea no al contrario hay que levantarse y decir sabes que yo soy una persona importante soy una persona que me quiero entonces ese es mi consejo o sea en verdad que le resumí mucho porque si yo me meto muy a fondo y sacaría recuerdos que no quiero tener ahorita y en verdad hay personas muy crueles en esta vida y puede que sea hasta las personas que menos esperas pero como les dije por fin me pude enfrentar y cuando me enfrenté me di el valor de decirle que yo soy una persona importante que yo si me quiero así en pocas palabras le dolió le dolió mucho lo que le dije porque me colgó no se me colgó en una llamada porque se puso medio intensa y yo también me puse bien pinche loca y empezamos así a a este pues a gritarnos porque si fue empezamos con un diálogo y el diálogo empezó a avanzar más entonces pues si yo también me puse medio intensa pero pues al final me pude quitar ese peso de encima por fin pude decirle y por fin puedo hacer un video diciendo esto porque me da muchísimo miedo hablar y en verdad si tienen algún problema cualquier problema si les pegan si tienen maltrato en sus propias casas hablen hablen y no se queden callados porque en verdad que se siente muy feo estar tragándose todo el orgullo tragándose el ego y no decir que te maltratan que te sientes mal que te hacen sentir menos o sea es bueno decirlo y aceptar que tienes un problema y que a pesar que pasen muchísimos años tienes que enfrentarlo y tienes que superarte por ti no por nadie más entonces ustedes quiéranse ámanse porque la vida solo hay una y simplemente hay que disfrutar cada momento cada instante con todas las personas que te rodean porque no sabes que va a pasar mañana o sea vive el día como si fuera el último y en verdad disfruten cada instante o sea yo me siento muy bien con lo que les estoy diciendo pude superar muchos de mis traumas después de tantos años pero puedo decir que ahora sí soy feliz ahora sí soy feliz porque me quité un peso muy cabrón encima y puedo seguir adelante ya con mi vida sin estas personas tan tóxicas que estuve viviendo o sea que estuve viviendo con estas personas pero bueno en verdad los amo los amo muchísimo y me les despido nos vemos en el siguiente video y espero que con esto me hayan conocido un poquito más y quédense quédense muchísimo bueno y en el siguiente video ya les voy a estar explicando que sí bajé de peso y que cómo me fue en Oaxaca y en verdad o sea no tiene mucho que llegué y me siento increíble bueno nos vemos en el siguiente video les mando besísimos bye y Gracias.